Bueno, quien está allá en Chaco es Pierri, abogado ahora de la familia de Cecilia. Sí, también se sumó, ayer se había sumado un mediático burlando ahora Miguel César Pierri, y él aparece con una postura bastante clara en cuanto a lo que quieren los fiscales, que es la semana que viene antes de que se venza la fecha ya para pedir la prisión preventiva, ir por eso, que sea rápido. Pero además presten atención a una frase muy importante que él da, cuando le preguntan por un supuesto crimen sin sangre. Ustedes recuerdan que en las últimas horas se había confirmado que esos rastros de sangre, los supuestos rastros de sangre encontrados en la casa del matrimonio llena, habían dado negativos. Entonces le dice, ya se puede hablar de una muerte por estrangulamiento, sobre todo asociando con los rajunios que tenía César Pierri, muy cauto con esto. Ahora vengo a tratar de entrevistar a los fiscales para ver qué se va a hacer de aquí al martes, que es una fecha clave donde se debe resolver la situación procesal de estas personas. ¿En el resto del episodio lo que le falta a la causa hacer para poder avanzar y saber algo más de Cecilia? La certitud sobre los restos óseos que se encontraron, el examen completo del cruce de las llamadas telefónicas y de los chats. El análisis de alguna vinculación de la cooperativa. ¿El móvil es económico entonces? Sí, la que para ser más amplia es patrimonial. ¿Me entiendes? O es económico, o es financiero, o es desinteligencia, o alguien vio algo que no tenía que ver. Bueno, ¿para no daría una fuerza a raíz de lo que dijo ayer la fiscal Velázquez de que no había sangre en la casa de Lozena, que a Cecilia la mataron con un estrangulamiento en la casa de Lozena y después descartaron el cuerpo en Río Tragadero? Bueno, yo con los elementos que tengo en la causa, en lo personal no podría avanzar sobre eso. A los médicos, a los médicos... A ver, no tenemos cuerpo para analizar todavía. A ver, ¿cómo podemos asegurar una mecánica de función de matar si no tenemos un cuerpo? A ver, con todo respeto. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Pierri. Esa es la hipótesis de la Fiscalía, que el propio César Sena pudo haber ahorcado a Cecilia, ella, defenderse, y por eso esas marcas que él tenía al día siguiente o dos días después en un acto de campaña, que los medios después detectaron y obviamente eso es parte del expediente judicial. Pero por ahora va por ahí la parte de la Fiscalía, Andrea. Es un crimen sin cuerpo por ahora y es un crimen hasta ahora también sin sangre, pero eso no se puede llevar adelante la hipótesis de cuál fue la mecánica de muerte. Lo que llama la atención sí es el tiempo que no se tienen los resultados de los peritajes. Hasta ahora no hay ningún resultado de los peritajes desde que se empezaron a hallar algunas pruebas. Los teléfonos, los restos óseos, los restos de sangre, no hay ningún resultado. Bueno, muchos dicen allá en Chaco que la llegada de Burlando y de Pierri aputa a eso, a apurar un poco esas pruebas o esas medidas de prueba que algunas se pidieron, se pidieron tarde. Y básicamente mañana llama también la atención de todos los elementos que se encontraron. Se encontraron hace dos, tres días, según qué elementos estemos hablando, y todavía la familia no los reconoció, todavía no se hizo bueno. Dicen los fiscales también, y hay que darles la derecha en esto, que tienen que ser muy cautos en cada medida que se tome, porque cualquier pérdida de calidad en la cadena de custodia puede hacer una prueba inválida, puede convertir una prueba inválida y, bueno, hay que cuidar las horas. Por eso, todos esos elementos, supuestamente de Cecilia, el dije, los anillos, una llave, serían reconocidos mañana por la familia. Bueno, ahora Andrea se va a ratificar la prisión preventiva de los siete que están detenidos. De eso habló uno de los fiscales. Lo que nos sorprende a nosotros es todo ese plan pergueñado por este clan, donde ustedes, los medios, fueron demostrando en cada uno de sus programas de cómo se fueron contradiciendo, cómo fueron ellos mismos armando una historia dantesca para hacer desaparecer a Cecilia. Nosotros, los fiscales, en este caso muy bien lo señaló hoy el señor Procurador, tenemos una sola misión, no solamente esclarecer el caso, sino imputar el delito por delitos agravantes o homicidios agravados a cada una de estas personas, que son siete detenidos hoy, dictar la prisión preventiva y llevarlo a juicio por jurado donde a nuestros fiscales, no les quepa la menor duda, van a ir con una acusación por una pena perpetua para cada uno de ellos. Bueno, allí estaba la palabra del Procurador Adjunto, en este caso el Jefe de los Fiscales. Andrea, ¿qué hay que esperar ahora? Bueno, básicamente lo que se está esperando es que en algún momento César Sena declare, no ante un cura, sino ante los fiscales. Por ahora son todos contra todos, porque Merenciano se despegó, Marcela Cunha habló, se despegó, pero apuntó a su hijo, porque dijo, acá yo en mi casa encontré un bulto en una frazada y todo parecía ser un cuerpo. César Sena, que es el único que todavía no habló ante los fiscales, cada vez que quiso hacerlo parece que algo lo detenía, lo frenaba, y todavía sigue sin hacerlo. Hasta ahora él solo habló con este cura y a él le dijo, fueron mis padres, pero si no lo dice ante los fiscales... No tiene ninguna validez.